y bueno chicos en este caso vamos a saber si me hackearon mi cuenta de facebook en este caso chicos entramos obviamente a la aplicación de facebook vamos a darle clic a las tres barritas y vamos a bajar a la parte de configuración y privacidad y configuración ahora vamos a darle clic donde dice contraseñas y seguridad y un indicativo un indicativo muy bueno es darle clic donde dice donde inicia esta sesión y le das en ver todo y ahí te sale donde obviamente iniciaste sesión a través de facebook y si hay una dirección muy lejana de un país o algo es que posiblemente te hackeado tú tu teléfono entonces lo importante es saber chicos en este caso es que básicamente reconocer número uno la dirección y número dos es reconocer el tema de el dispositivo entonces si por ejemplo hay un iphone y tú nunca te dice un iphone la entonces lamentablemente es posible que te haya hackeado está la opción de será todas las sesiones pero antes de eso yo te recomiendo bueno te recomiendo hacerlo luego inicie sesión y sobre todo lo que tienes que hacer es cambiar la contraseña para qué obviamente esa persona no tengas eso entonces vas aquí en contraseña pones la actual le das una nueva la pones de una vez y le das en actualizar y creo que te deja y si haces ese proceso te deja cerrar sesión en otros dispositivos pero como digo puedes ir a la opción de iniciar sesión como sea nuestra continuación y buscar la opción para hacer hacer todas las sesiones y luego cambios en la contraseña para proteger tu cuenta además también te recomiendo la opción de autentificación de dos factores eso ayuda a aumentar la protección así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo